Yo soy Gonzalo Esoraya. ¡Gonzalo! 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 Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos con vosotros? Y sé que soy los gran fiestas los dos. Bueno, a nosotros nos mola mucho lo que es cantar y bailar. O sea, que esta es una oportunidad de bailar. ¿Tú qué tipo de música bailas? Yo, muy bonita. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Hacemos que nos bailamos algo? ¡Sí! Hola chicos, la pista es nuestra. Venga, pues... A ver, ya sabéis la canción de Crazy Love de Beyoncé, que hemos escuchado hasta todo el mundo. ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!